El Corán El Corán El Corán En el que música fue salvación y así ha sido que En forma de canción en tu razón hace que brote la esperanza Que el peso de las cosas buenas equilibre la balanza Que tu refugio personal te llene de templanza La música de fondo con la cual tu vida avanza Y hasta la luna puedes alcanzar ¡Gracias! ¡Gracias!